Vídeo Express Hoy Volvemos a informaros de que Carvajal se ha vuelto a romper Carvajal se ha vuelto a estar Después de su recuperación, pues vuelve a estar lesionado Ya ha sido oficial Carvajal sufre una lesión muscular en el aductor derecho Otra vez Carvajal se ha vuelto a lesionar Odriozola, que todavía no sabemos cuándo va a volver Odriozola Y un Lucas Vázquez que puede seguramente ocupar ese lateral derecho Que realmente al final se le está haciendo demasiado hype a Lucas Hizo un gran partido contra el Inter, pero todos conocemos a Lucas Todos conocemos a Lucas Vázquez Y no es un lateral derecho Pese a que hay a veces que podemos tirar de eso Simplemente, ¿no? Pero yo no... ¿Yo qué queréis que os diga? Aunque para el espectador Para el espectador Siempre sea bueno el que hayan muchos partidos Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopas Luego para otras elecciones Que si Eurocopas, que si tal Esto, claro, para el espectador y para mí también Para mí también es mejor Porque soy un espectador más y también pues vivo de ello, ¿no? Al final Pero es que las lesiones al final No es porque... No es porque... No, es que yo no entiendo ahora mismo los fisios Que estos antes se podían tender Pero es que encima no solamente ahora mismo está el problema De la acumulación de partidos Sino también ahora está el tema del COVID Que también te puede dejar fuera, ¿no? Pero fijaros el plantel Fijaros el plantel Carvajal O Triozola Que si Seragio Ramos Que si Casemiro con el COVID Que es invitado también con el COVID Que Benzema que tiene molestias Que no juega tampoco, por cierto Hazard recién llegado de la lesión Es decir Va a haber una acumulación de lesiones Donde al final realmente Tanto el Real Madrid como el Barça, ¿no? Como los demás equipos Que estén tan exigentes En jugar todos los minutos O todos los partidos Al final es que Vamos a acabar la temporada jugando con el filial Yo es que sinceramente Yo noto la baja de Carvajal Yo noto la baja de Carvajal Evidentemente también noto la de Sergio Ramos Pese a que Contra el Inter hicimos un buen partido Pero yo te voy a decir una cosa Que el Real Madrid lo dice muy bien en defensa El Real Madrid lo dice muy bien en defensa Pero es que el Inter vaya tela El Inter Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya banda Vaya banda el Inter Vaya banda, ¿no? En fin Os quería Explayar aquí Mi opinión Sobre esta noticia De Dani Carvajal Una mala noticia Hoy tendremos la previa Del Real Madrid Que juega mañana El Barça juega el domingo Tendremos las previas Tendremos las ruedas de prensa También informaros De que hoy ya Bueno Se ha dado pues Pistas Pistas de De la candidatura De Laporta De Laporta Y se está hablando mucho De que Laporta Podría tener como baza Importante Traer a Erling Haaland Al FC Barcelona Yo os voy a decir una cosa Como Haaland vaya al Barça Y Mbappé Ni siquiera vaya al Real Madrid Yo me cago en todo Yo me cago en todo Y la gente me pregunta ¿Tú tendrías miedo De un Barça Con Haaland En el equipo? Sí Sí tendría miedo Porque a día de hoy Erling Haaland Es un delantero Letal Letal Entonces Claro Hay pistas De que No es que El agente De Erling Haaland Es Rayola Rayola es íntimo amigo De Laporta Pues La baza está clara La baza está clara El primer fichaje Ya es Alemán Como director deportivo Eso ya Ya está a la luz Y pues En teoría Se va diciendo De que De que Haaland Está más ahora Vinculado al Barça Que al Real Madrid Que ha estado muy vinculado Al Real Madrid Erling Haaland Yo realmente Lo voy a decir A ese de claro Llevo un tiempo Llevo un tiempo Que Haaland está entre Mis jugadores preferidos Sinceramente A mí como madridista Me dolería bastante O sea Me jodería Me jodería mucho Me jodería mucho Que fuera Mbappé O Haaland Al Barça Me jodería Una barbaridad Una barbaridad Porque yo Lo estoy viendo de blanco Yo lo estoy viendo de blanco Y me jodería bastante La portal Realmente me pegaría Un revés A mí Y al madridismo Al madridismo Creo que también Porque El madridista Está muy ilusionado Con un futuro De Haaland Vestido de blanco Que se vaya de la huerana Realmente creo que Nos haría mucho daño Mucho daño A algunos Un Laporta Que ya sabemos Que Junto a Víctor Va a ser de los favoritos Pero que En definitiva Hay que ver Seguramente Mañana O unos dos días Veremos ya Lo que ofrece Laporta Al FC Barcelona Yo creo que va a tener Mucho apoyo Mucho apoyo Laporta Y en definitiva Creo que va a ser El nuevo presidente En mi opinión Creo que va a ser El nuevo presidente Del FC Barcelona Porque Hay mucho culé Que es muy Aficionado A Laporta La verdad Pero bueno En fin Quería dejar estos dos puntos Claros Me gustaría que me dejarais En la caja Los comentarios Que opináis De las lesiones Si creéis que esto Al final de la acumulación De partidos Va a ser El apocalipsis De los jugadores De élite Y también Me dejáis en los comentarios Quien creéis Que va a ganar La presidencia Para ser presidente Del Barça Y si veis A Haaland Más vinculado Al Real Madrid O al FC Barcelona También os quiero mostrar Mi calendario Porque ya sabemos Que los fines de semana Estoy muy activo Ruedas de prensa Entrenadores De El Barça Y el Real Madrid Es decir Koeman Y Zidane Tendremos previas Con pronósticos Tendremos Los partidos En directo Tendremos Evidentemente Las crónicas Solamente Te puedo aconsejar Que te suscribas Así que ¿Por qué he hecho El vídeo aquí? Estoy muy informal Porque estoy Montando el estudio Que hay mucha gente Que me dice Joder Jota que hace live Podrías Meterle más brillo A tu estudio Porque Tu contenido es bueno Me gusta tal Me gusta ver tus vídeos Pero yo veo el fondo Y parece que estoy En un En la habitación De mi abuela ¿Vale? Y es comprensible Entonces me quiero poner Ahora ya manos a la obra ¿Vale? Seguidme por Instagram Por cierto Porque ahí Cuelgo directos informales Para informaros Como voy con la cosa ¿Vale? Es Jota que hace live En Twitter también Jota que hace live Y lo he dicho Señoras y señores Como tampoco hay Mucha 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 noticia Hoy Voy a despejar un poco El Jota que hace news Y si hay alguna noticia Importante que subir hoy La colgaré ¿Vale? De momento Se afirma la lesión De Carvajal Va a estar fuera También estará fuera Karim Benzema Luego tendremos Previa del Real Madrid Para que sepáis La convocatoria Y alineaciones probables Y mi pronóstico ¿Vale? A ver si Si el Real Madrid Después del partido Contra el Inter Le pega Una buena racha Porque es que Al final el Real Madrid Te hace un buen partido Y luego se te borra ¿No? Y esto lo que tenemos que hacer Es pegar una regularidad Ya constante Que si crecemos en juego Pues que nos mantengamos En ese buen juego Pues una buena racha ¿No? Que al partido siguiente Hagamos el ridículo Que no es la primera vez Que pasa Y al Barça Creo que le pasa igual Incluso Al Barça creo que le pasa igual Hice un buen partido Ahora de hecho En Champions League Y en Liga Está dando pena O sea Lo digo con la boca abierta El Barça En Liga Está dando pena ¿Vale? Está dando pena No sé si Con los dos partidos Que le quedan Pendientes Pues ya Claro Escalará Escalará En clasificación Si gana los puntos Evidentemente Pero es que el Barça Es que parece que no la quiere ganar En mi opinión Parece que no la quiere ganar Me recuerda a mí Al Real Madrid Cuando tampoco Quería ganar Nada a la Liga Me recuerda mucho Que estaba enfocado En Champions Y la Liga La perdía A mitad de temporada Me acuerdo No sé si los oficiales Del Barça Ahora mismo Se sienten así Que priorizan ahora mismo Un poco la Champions Porque están imbatibles En Champions Y la Liga Como que la están diciendo En plan Si no la ganamos No pasa nada En fin Señores Me despido aquí Suscribiros al canal Un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.